Hey, hey, buenos días. ¿Cómo están, guerreras? Por aquí anda tu coach temprano en la mañana, cogiendo aire y bebiéndome un cafecito. Tengo algo para ti en el día de hoy que quiero yo. Esto me lo regaló una de mis guerreras. Me lo envió y dice acá en Marcos 9.23, todas las cosas son posibles para aquel que cree. Y yo siempre le estoy, pues, bebo mi cafecito ahí. Pero quiero compartirte esto esta mañana de hoy, que yo sé que va a ayudar a alguien. Es algo que yo he aprendido a entender con el tiempo. Una de las cosas que me ayudó bastante a ir removiendo para entonces poder ser una persona fructífera, una persona que continúe moviéndose hacia adelante. Y cada día, por eso es que es bueno siempre uno asesorarse y asegurarse de que tú te mantengas conectado, conectado de aquellos que te puedan seguir ayudando. A veces tú vas a escuchar lo mismo, pero tú dices, wow, la otra vez no lo escuché igual como ahora lo estoy oyendo. Estoy oyendo. Buenos días a las que están por acá. Saludos. Hola, Sonia. Hola, José. Saludos. ¿Cómo están? Hola. Entonces, yo te voy a compartir lo siguiente. Lourdes, estoy en victoria. Bendecida. Gracias al Señor. Yo espero que tú también. Eberlín, ¿cómo están? Buenos días, Marta. Por aquí andan mis guerreras que se levantan a las 5 de la mañana para hacer ejercicio a las 6 de la mañana. Todas juntas. Cada quien hace su rutina y nos estamos animando. Gracias al Señor por eso. Buenos días, Nini. ¿Cómo está? Hola, Luz, Jackie. Bueno, voy a empezar. Y si me están saludando y los que se van a conectar más adelante y los que van a ver la transmisión, bendición. Que el Señor te bendiga grandemente hoy. Y me voy a enfocar en el mensaje para poder fluir y darte lo que recibí, lo que he recibido y lo que me ha ayudado para que tú puedas moverte. Entonces, el tema que te puse ahí hoy fue, no la pises, dale el tiempo. No la pises, dale el tiempo. ¿Y en qué voy a entrar yo en el día de hoy? Quiero hablar de esto para que tu mente empiece a hablar diferente, a cambiar diferente, a pensar diferente. No la pises, dale el tiempo. Y voy a hablar lo que es, habla aquí en la palabra en Mateo 13, 18. Y habla de las tres diferentes tipos de tierra. Hay tres diferentes tipos de tierra, que fue algo que se me recordó en este fin de semana cuando yo andaba en una conferencia de tres días con mi esposo. Y yo fui con un corazón abierto, una mente abierta, porque yo dije, estoy como una esponja. Yo todo lo quiero. Y yo he ido a bastantes conferencias y seminarios. Y este es uno que constantemente mi esposo y yo lo hacemos. Y las enseñanzas son las mismas, pero el mensaje es totalmente nuevo. Y yo vine totalmente renovada de eso. Pero esto es algo que te lo voy a impartir, te lo voy a pasar. Te lo voy a pasar. Una de las cosas que habla la palabra en Mateo 13, la que están acá, felicidades en lo que sea que tú estás haciendo y por ya estar actuando en esto. Dice la palabra en Mateo 13, 18. Oí pues, vosotros, la parábola del sembrador. ¿Quién aquí algún día ha tenido un conuquito, un conuco, una finca, no sé cómo le llaman en tu país. Un conuco donde tú siembras, una parcela, yo no sé lo que tú le llames, un ladito en tu casa que tú siembre algo ahí, ¿verdad? Especialmente en los tiempos calientes. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Es lo que está diciendo que si alguno, si nosotros escuchamos, oímos la palabra de Dios y no la entendemos. Por eso que cuando tú vas a leer la palabra, cuando tú vas a entrarte en comunión con Dios, es importante pedirle al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, que te dé revelación de esa palabra. Y te va a guiar, te va a decir el entendimiento de esa palabra según lo que tú estás viviendo en ese momento. Él te va a revelar. No hay cosa mejor. Oye, lo que te voy a decir es bueno y la gloria sea del Señor que tu vida está cambiando. No soy yo la que cambio a nadie, ni siquiera tú. Simplemente somos instrumentos para poder llegarle a los demás. El que hace el trabajo es Jehová de los ejércitos, no tú ni yo. Entonces, dice acá que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. O sea, lo que está diciendo que cuando oye la palabra, oír, todo empieza por el oír. Cuando oye la palabra y tú no entiendes lo que estás recibiendo, tú no entiendes de lo que se te está hablando, tú no estás en el nivel de mucho conocimiento. Muchas veces, y a mí me ha sucedido eso bastante en el transcurso de mis cambios, de que tú recibes una palabra, tú recibes algo nuevo. Y como tú no entiendes lo que se te está dando, lo que se te está impartiendo, entonces viene, dice, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en tu corazón. O sea, que la palabra, dice la palabra de Dios, que es vida o muerte, tiene poder. Entonces, a veces nosotros pensamos que tal vez un regalito va a ser una diferencia a alguien, lo va a poner con gozoso. A mí me encanta, yo siempre a veces recibo regalitos de algunos de mis guerreras y me escriben una tarjetita, me escriben una palabra y eso yo lo recibo en mi corazón porque trae gozo y me trae alegría, ¿entiendes? Más que regalito físico, es la que me han escrito, eso me llena. Entonces, ahora bien, dice, este es el que fue sembrado junto al camino y el que fue sembrado en pedregales. Óyeme bien, este es el que oye la palabra, el que es sembrado en pedregales, en piedra, es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Bueno, wey, eso es lo que están hablando para mí, eso es lo que yo quiero ahora mismo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Óyeme lo que te voy a decir en el día de hoy. Eso lo viví yo, lo viví yo en varias ocasiones de mi vida. Yo era tipo tierra pedregal, que yo escuchaba, oía la palabra y estaba gozosa por lo que yo recibía, pero no se quedaba sembrada. ¿Por qué? Porque no estaba fértil. ¿Y qué dice acá? Esto es de corta duración cuando tú eres tipo tierra pedregal. Porque cuando te viene lo ataque, cuando te viene la persecución, cuando te viene lo problema, cuando te viene todo por causa de tú servirle a Dios, óyeme bien, por causa de tú hacer la diferencia, por causa de tú decir, yo no me voy a rendir, yo no voy a seguir viviendo así, por causa de eso, óyeme, luego muchos de nosotros tropezamos. Yo tropecé varias veces, varias veces. La gloria sea del Señor que me rescató de nuevo, lo mismo lo puede hacer por ti. Y dice, el que fue sembrado entre espinos, espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, ay Dios mío, yo he estado ahí, y el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa, infructuosa. O sea, que el afán, la vanidad del mundo, las riquezas, las cosas que queremos tener materialmente, ahogan. O sea, recibe la palabra, recibes el consejo, pero el afán y el corre, corre, y el huye, huye, hace que no cojas raíz en tu corazón. Entonces dice, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende, gloria a Dios por el Espíritu Santo, porque a través de él recibimos entendimiento, revelación, y quien nos habla en nuestro corazón. Y da fruto. Y produce a ciento, a sesenta, y a treinta por uno. Wow, qué bendición, eh. ¿Cuántos de nosotros queremos ser fructíferos? Entonces yo te voy a dar este consejito. Es bueno escuchar, es bueno oír a alguien que te comparta la palabra, es bueno leer la palabra. Pero es mejor tener el entendimiento para poder retenerla, y para que pueda coger raíz en nuestro corazón y en nuestra vida. ¿Cómo tú te vas a dar cuenta? Y te voy a decir esto y te lo voy a compartir. ¿Cómo tú puedes identificar? Porque yo lo que yo te comparto acá es cómo hacer, qué hacer. Es bueno, yo lo que te voy a decir, tú tienes que tener tanto cuidado. ¿A quién tú le prestas tu oído? Tu tiempo. Tu boca. Tu cuerpo. Ay, como mi cuerpo, sí. Y moviéndote de un lado a otro, llevando a los demás diferentes sitios a resolver problemas, y no quieren cambiar, no quieren hacer la cosa. Tu tiempo, tu cuerpo. O sea, tú estás usando tu cuerpo físico. Tienes que tener cuidado. Y tienes que saber, ¿a quién le voy a prestar? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son los fundamentos que esa persona me puede dar a mí un consejo? Entonces yo te voy a hablar a ti de lo que yo personalmente he sido procesada, y de lo que el Señor ha hecho, que lo pueda hacer en tu vida. ¿Cómo identificar qué tipo de tierra eres y qué hacer para ser una tierra fértil? Número uno. El sembrador, si tú algún día has sembrado algo, algo, no sé, un, yo sé, ya me gusta comprar la semillita de cilantro, que tú lo pones en un tarrito, y nace, y así salen, y tú lo puedes usar fresquecito, y le da un buen gusto a la comida, ¿verdad? El sembrador es el dueño de la semilla. Tú eres el que compra la semilla. El sembrador sabe su tierra. Sabe sembrar, y se asesora de que esa tierra esté fértil antes de regarla, poner la semilla. Sígueme lo que te estoy diciendo. ¿Quién es nuestro sembrador? ¿Quién es que nos da todo a través de su palabra? Dios. Sembrando su palabra en nuestro corazón. Entonces él se asesora de que su conuco, ojalá que un conuco, una finca, su tierra esté fértil para poder darte lo nuevo, los planes, sus secretos, revelación de lo nuevo. Entonces ahora, bien, hay tres tipos de tierra, como dice la palabra. ¿Cómo identificar qué tierra tú eres ahora mismo? ¿Qué tierra tú eres ahora mismo? Está la Pedregales, es la persona que recibe algo temporal. Normalmente recibe algo temporal por emoción, está gozoso en el momento. Tiene la idea, la idea de que va a transformar y solucionar su vida. ¿Pero qué sucede? Cuando vienen los problemas, cuando vienen las crisis, la dificultad por aquello que tú empezaste a cambiar, entonces huye, no da fruto, la semilla se muere, no toma raíces. ¿Cómo tú puedes empezar? Te lo voy a decir más adelante. Remove eso. Esta es la segunda tierra, que es aquella que tiene un espino. Es aquel que oye el consejo, las instrucciones, pero dedica, no dedica el tiempo para aplicarlas, porque el afán, la competencia, la vanidad, esto, esto, el huye huye, hace que se ahogue lo que ha recibido. Y lo echa a un lado, no coge raíces, no coge el consejo y no lo aplica. ¿Por qué? Por el afán. Tiene la idea, tiene el deseo de mejorar, de cambiar, de que Dios te transforme, de aplicar lo nuevo. Pero el mismo afán no te permite, o tú no lo permites, sacar el tiempo y decir, yo tengo que hacer sacrificio, aunque me acueste una hora más tarde, aunque me levanto una hora más temprano, yo tengo que hacer el sacrificio, porque yo quiero cambiar. Nadie lo va a hacer por mí. Entonces está la otra tierra, que es la tierra buena, que es la tierra fértil. Es aquella que recibe, toma el tiempo para entender lo que debe de hacer. Y pacientemente espera por el fruto que dará sus acciones, esa semilla, por seguir las instrucciones. Un sembrador entiende que cuando va a sembrar una semilla, tiene que asesorarse que esa tierra esté fértil, que esa tierra esté buena. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué hacer, Ivy? ¿Qué yo debo de hacer? ¿Qué yo debo de hacer? Yo no entiendo. Aquí te lo voy a decir. Número uno, toma un tiempo a sola para meditar en esas cosas que por más que trates, no logras pararte, no logras seguir, no logra tu objetivo. Toma un tiempo, deja el afán a un lado. Mira, ponlo en tu agenda, una hora para mí. Para que lees la palabra, para que te sientes, para que me desconecto de todo. Déjame yo escribir cuáles son esas cosas que por más que yo trate de pararme y de seguir, no me lo estoy permitiendo. Y ponte a pensar cuáles son las palabras o cuáles fueron las palabras que se te dijeron cuando niña o niño o que se te dijeron ahora adulto. Que tomaron raíz aquí en el corazón y que aún esas palabras que se te hablaron, tú la estás teniendo guardadita ahí. Y no te deja mover porque tú constantemente piensas en la palabra. La palabra es poder, vida o muerte. La palabra es semilla. ¿Me entiendes? Entonces, cuando la identifique a boca abierta, dale una orden en nombre de Jesús. El Señor nos ha dado todo poder y autoridad para que lo hagamos. Tú, con tu propia boca, tú le vas a dar una orden al desánimo, a dejar las cosas a la mitad, a la mentira, a la crítica, al sabotaje personal. Tú vas a decir, te sale, demonio. Óyeme lo que te voy a decir. Te sale en el nombre de Jesús. Tu espíritu de ansiedad, sal afuera. Tú no tienes ninguna legalidad sobre mi vida porque yo soy criatura nueva en Cristo Jesús. Debe de irte en el nombre de Jesús. Ya no te doy espacio en mi mente. Ya no te doy espacio en mi corazón. Ya tú no tienes nada que ver acá. Tienes que sacarla. Entonces, ¿cómo tú vas a empezar a remover la tierra, a remover las cosas, las raíces podridas que están en tu corazón, los asuntos no arreglados, las cuales están ahí penetrados? Debes de arrancarla. Debes de decir, sale ya. No te quiero. No voy a hacer negociaciones contigo. Hoy no. Hoy no voy a hablar así. Hoy no voy a pensar así. Hoy yo voy a remover todo aquello que por más semilla buena que se me esté echando, no la estoy reteniendo. Por el orgullo, por la crítica, por la envidia, por el odio, por la falta de perdón. Salen en el nombre de Jesús. Yo soy una mujer libre. Yo soy un hombre libre en el nombre de Jesús porque murió por mí, mi creador. Y mi precio, el precio de mi pecado, él lo pagó. Por ende, hoy es un día nuevo. Hoy yo voy a pensar diferente. Hoy yo voy a actuar diferente. Hoy yo no voy a coger esa llamada que me quita el tiempo. Hablar de otra gente no lo voy a permitir. Remueve la tierra. Remueve la tierra. Saca la raíz. Échale gasolina. Quémala si es posible. Un sembrador, cuando ve que la tierra no está fértil, él va y compra tierra fértil. Le pone abono y dice, aquí yo voy a sembrar esta semilla. Tú conviértete en una persona de tierra fértil. Que lo que se te da, tú lo hagas. Tú lo apliques. Tú hagas el sacrificio. Que tú sude. Que lo que sea que tú tengas que hacer, que tú lo hagas. Es una decisión. Es una decisión. Y tú lo puedes hacer en Cristo Jesús. Tú lo puedes hacer. Esto no es cuestión de religiosidad. Esto no es cuestión de fanatismo. Esto es cuestión que cuando tú estás bajita, que tú no sabes lo que hacer, nadie viene a decirte a ti, ¿cómo yo te ayudo? Entonces usted tiene que pelear por su paz, por vivir en plenitud, por tu propósito, por las promesas que Dios tiene sobre tu vida, en tu familia, en tus hijos, en tu negocio, en tu trabajo, en todo lo que tiene tu nombre y apellido. Debes de pelear por eso y remover y sacar, mira, todas raíces de falta de perdón. Que es el próximo punto. Perdónate. Si Jesucristo murió por ti para que tus pecados sean limpios y que tú ya vuelvas a ser una criatura diferente en él y nueva y renovada cada día, perdónate. Apréndete a perdonar. Somos injustos con nosotros mismos. No nos perdonamos. Y volvemos con el mismo sabotaje. Saca el diablo de tu mente. Saca el diablo de tu corazón. Saca el diablo de tu casa. Saca el diablo de tu finanza. Saca el diablo de tu matrimonio, de tus hijos. Sácalo en el nombre de Jesús. Jesús es tú quien tiene el poder de la boca de sácalo. ¿Me estás entendiendo? Y eso yo he tenido que hacer. Entonces, por eso te digo, tú no tienes religiosidad, ni de fanatismo, ni de nada. Sino es que cuando tú estás en guerra y tú estás pasando por el proceso y vienen los levantamientos, tú debes de mantenerte firme en la palabra. Y decir, ¿tú sabes qué? Si yo tal vez hubiese, Dios libre, pasado por un problema serio de salud. De cáncer o lo que sea. Algo mal de salud. Una situación difícil. Y viene alguien a darte la mano. Te vas a callar de hablar de esa persona a quien Dios usó. Para que Él sea glorificado en tu vida a través de usar esa persona como instrumento para ayudarte. Entonces, no te calles la boca de hablar de los milagros que Dios está haciendo en tu vida y de lo que Él va a hacer. Cambia tu lenguaje. Entonces, perdónate. Cuando tú aprendas a perdonarte y a aceptar que ya Jesucristo te perdonó. Cuando tú vienes arrepentido delante de Él, humillados, que es lo que Él quiere, humillados, arrepentidos, recibiendo su perdón para ser transformado, vas a poder a perdonar a los otros. La razón que no puede coger raíz, las semillas nuevas que se te están dando, es porque aún ahí y aquí hay raíces de amargura, de falta de perdón. Sácalo a la luz. Sácalo. Y di, tú no me vas a avergonzar más por eso. Sí, lo hice. Me arrepiento. Pero nueva criatura soy. Ya yo no soy la misma o el mismo. ¿Me estás entendiendo? Cuando aprendas a perdonarte y no ser tan cruel contigo mismo, porque Dios no es cruel contigo, tú vas a poder hacer lo mismo por el otro. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Él no puede amar a otro más que tú, porque es mentira. Yo amo a mis hijos más que todo. No, debes de amarte tú. ¿Sabes por qué? Porque Él nos amó a nosotros primero. Y cuando aprendemos a amarlo a Él, vamos a entender que vamos a poder amar, tener compasión con los demás, que muchas veces la carne no quiere. Honra a aquel que no se lo merece. Hónralo, aún no mereciéndoselo. Y deja que el Señor haga el resto. Perdónate y perdona a aquellos que hablaron tantas cosas sobre tu vida que hasta el día de hoy te continúan afectando y persiguiendo. Perdónalo. De mí se habló tantas cosas desde chiquita, desde niña, desde niña, que yo arrastré con eso hasta una edad adulta. Podemos tener 40, 50 años, 30 años, 100 años, pero eso no quiere decir que somos maduros, porque la madurez está en Cristo Jesús. Cuando ya nada de lo que te dijeron te afecta. Nada de lo que te dijeron está en tu corazón. Por ende, te vuelve una tierra fértil. Y ya por último, cuando tú comiences a remover eso que tiene que salir y a sacar toda esa palabra que se te dijo, que no ha dado ningún buen fruto en tu vida, entonces vas a poder recibir lo nuevo. Cada vez que venga algo o alguien a darte algo nuevo, tú lo vas a recibir con gozo, alegría, lo vas a entender, lo vas a accionar y vas a dar buenos frutos. Deja que las buenas semillas cojan raíces en tu vida, échale abono a través de la palabra, a través de personas que te ayuden, échale abono. Opta por lo positivo, opta por ser optimista, opta por no hablar negativo. Pero tú puedes hacerlo. Aprende a celebrar los pequeños brotes, los pequeños cambios. Y ya no diga más, ay yo solo logré esto, ay yo nada más hice esto, fue nada más un chin que yo hice. Eso es pisando lo que acabas de sembrar. Nada, ay nada más fueron dos libras que yo perdí, ay yo no sé, está pisando la semilla que acabas de sembrar. Ay nada más me dieron 50 centavos más en el trabajo. Está pisando el brotecito que acabó de salir de esa tierra. Ah, solo fueron dos clientes que vinieron hoy a mi negocio. O solo dos vinieron a establecer una cuenta de banco, yo trabajaba en un banco. Está pisando el brote, porque ese día hubiese pasado seco sin nada. Y Dios te dio dos, Dios te dio tres, Dios te dio uno. Oh, nada más hice 10 minutos de ejercicio. Porque esto es duro, yo no puedo. Sí, no es duro, tú no vas a poder mucho al principio, pero celebra el poquito que estás haciendo. No pise el esfuerzo que estás haciendo, porque está pisando los pequeños logros que está teniendo. Y el diablo quiere agarrar a la gente de Dios, al pueblo de Dios, con la mentira de que nada más fue un chin que hiciste. En lo poco, si eres, mira, fiel en lo poco, en lo mucho te pone, y el que mucho se le da, mucho se le va a exigir. Así que en lo poco, sé fiel, en lo poco da gracia, en lo poco alégrate, en lo poco compártelo, en lo poco di gracias, Señor. Porque esto me lleva a un lugar diferente, porque ya yo no estoy donde yo estaba antes. Entonces, si tú te estás quejando y usando esta cosa, es porque aún hay cosas que remover en tu vida para que esa tierra esté totalmente fértil. Hay cosas que, si aún te estás quejando por los pequeños brotes en tu vida y los pequeños logros, aún, aún hay, mira, con la pala, para afuera, con la pala, con la pala. ¿Me estás entendiendo? Ahora bien, hay personas que ven otros mejorando y le dicen, Ay, sí, ella está haciendo mejor ahora, pero aún le falta trabajar allí. Ay, 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 cuántas tienen amigas, sí, o gente de la familia. Sí, ella está ahí, un ching, ese hombre, ese matrimonio, dice que está echando para adelante, pero todavía ese tigre le sigue pegando los cuernos, porque lo vi con una por ahí hablando. Y va y se lo cuentan. Ay, sí, dice que el hijo, dice que va a dejar de fumar droga, pero ahí lo vi con los tigres en la esquina todavía. Pisándole el brote a esa amiga, pisándole el brote a ese hijo, pisándole el brote a ese matrimonio, pisándole el brote al negocio y al trabajo. Dile al enemigo no más. Se acabó el jueguito. El juego de dominó que tú tenías conmigo, que una cosa me llevaba a la otra, una depresión me llevaba a la ansiedad, la ansiedad me llevaba al desánimo, el desánimo me llevaba al sabotaje. Se te acabó el juego de dominó. Porque ahora lo voy a hacer, pero diferente. Cuidado también, la palabra que estás hablando a tus hijos. Mucho cuidado. A mí se me hablaron palabras fuertes. Pero yo, la gloria sea del Señor, que yo use todo eso para ser mejor hoy en día. Y doy gracias, no cambio eso. No lo cambio. Porque si yo no hubiese pasado por todo lo que pasa desde mi niñez, yo no hubiese formado la mujer que soy hoy. Yo no hubiese formado la mujer que tú eres en el día de hoy. Entonces, no pise ese brote. No pise eso. Porque eso fue parte de tu proceso. Ten un diario para que escriba todo lo que estás haciendo y logres celebrar tus pequeños cambios. Yo tengo, mira, mi agenda, mi diario de gratitud y mi diario de alimentación. ¿Por qué será que ahora tenemos que estar usando diario? Porque la única forma que tú vas a poder comparar donde tú estabas y donde tú estás hoy es yéndote a tus notas. Y que tú digas, wow, mira donde yo estaba. Mira lo que no hice, pero el otro día lo hice mejor. Y celebres tus brotes. Y ya por último, te voy a dejar con esto. Que eso se lo compartí a mis chicas de mi grupo de coaching, mi nuevo nivel. Que es una matita que tenemos acá. Y yo les compartí esto a ellas. Y te voy a dar algo de esto. Esta es una matita de limón que tenemos acá. Mi esposo cogió y la apodó. Mira ahí. Él la apodó cuando se fue el verano. Y esta matita, los limoncitos que tuve acá, solamente crecían grandote arriba. Y acá crecían esporádicamente. Entonces él cogió y apodó la mata. La mata ahora está creciendo más, pero está echando más limones. Más limones. Y si tú puedes ver, mira los limoncitos acá. Y un limoncito acá. Hay más limones acá. Ve, muchos limones. Mucha gloria al Señor por eso. Hay limones. Porque la apodó. Hay cosas en tu vida que tú aún siendo un árbol, ya dando fruto por todo lo que tú estás haciendo. ¿Cómo tú vas a saber que tú estás siguiendo lo que necesitas hacer para cambiar tu vida por tus frutos? ¿Cómo tú conoces a una persona? Por sus frutos. ¿Cómo tú identifica el fruto de una persona? Deja que hable. Deja que abra la boca. Y vas a conocer todo lo que está abundando aquí en el corazón de la persona. Déjalo que hable. Déjala que se desahogue. Y vas a entender qué tipo de fruto tiene la persona. Entonces, ¿qué sucede? La apodó la mata. Hay más frutos. Es bueno. Hay que hacer eso. Porque hay áreas en nuestras vidas que hay que seguir apodando para que sigamos creciendo. Pero hay matas, hay árboles que no dan ni un fruto. Tú no puedes apodarla. Lo que tienes que hacer es arrancarla de raíz. Arrancarla. ¿Tú sabes por qué? Porque está afectando tu productividad. Y está afectando el tipo de fruto que en verdad tú quieres dar. Tú sabes que esa matita estaba altota. Y a veces tú crees que tú quieres siempre estar alto, que eres el mejor, que eres el que te conozcan. Y tú tienes que apodarte un chin y bajarte. O sea, apódate, apódate para que el proceso de apodar, de ser podada, al próximo año tú vengas con más fuerza. El próximo mes tú vengas con más fuerza. Y si ese árbol, la cual creció de esas semillas negativas que se te dijo en tu vida, no ha dado buenos frutos hasta el día de hoy y se están repitiendo los frutos amargos, tristes, en tus hijos. Pero arráncalo, échale gasolina y quema eso. Compra tierra nueva para que comience a poner esa tierra y que la semilla nueva que está entrando en tu vida, tú la coja, coja raíz, la practique y que los frutos que comiences a dar por sí solo, hablen. Bueno, así que identifica qué tipo de tierra donde tú estás. Es bueno siempre estar rodeado de personas que te ayuden a crecer, a cambiar. Que a veces nos sentimos incómodos cuando nos dicen las cosas que sabemos que queremos guardarla y la raicita podrida. No, yo no voy a escuchar eso, yo no quiero hacer eso. Pero queremos dar unos frutos mejor, igual y diferente. Entonces no nos engañemos. Tenemos una oportunidad todos los días para cambiar. Es imposible tú querer bajar de peso cuando va y te come el chicharrón de pollo con los totones fritos. Es imposible tú querer tonificar tu cuerpo cuando no hace la rutina de ejercicio, cuando te manda diariamente hacerlo el calendario. Es imposible tú querer tener un aumento en tu trabajo cuando tú llegas tarde y te coges los lapiceros y comienzas a llamar, le estás robando el tiempo de tu trabajo. Te están pagando por hacer cosas personales en un lugar donde tienes que trabajar. Quieres mejorar tu matrimonio, deja de estar entrando a visita a tu casa que te están robando el tiempo, llamada, habla con tu marido, salgan, desen una cita. Quieres mejorar tu relación con tus hijos, coge el conocimiento que tú necesites para entender y saber cómo hablarles a tus hijos, cómo entenderlo. Cómprate el libro que te recomendé ayer. O sea, si tú quieres ver frutos diferentes, vas a tener que remover la tierra y removiendo la tierra molesta y duele y no es fácil. Pero al final te vas a dar cuenta y te vas a gozar de todo lo que has tenido que hacer para que tú estés en una posición distinta. Así que celebra los pequeños brotes, no lo pisotee, dale el tiempo, no mate los buenos frutos con tu boca, con tu palabra. Óyeme bien y toma notas de todo lo que esté sucediendo en tu vida, bueno, malo, no muy bueno, lo que sea, momento alto, momento bajo, no importa. Pero lleva un registro, porque solamente tú te puedes dar cuenta donde tú estabas y donde estás hoy. Así que un beso y un abrazo, que Dios te bendiga grandemente. Te comparto esto, porque hay una área donde el Señor tiene que trabajar fuertemente conmigo. Y yo soy el tipo de persona que yo he aprendido que para recibir hay que dar. Y yo he aprendido que yo soy el filtro de Jehová. Tú eres el filtro de Jehová, tú eres el cuerpo que Él necesita. Que aquí no es cuestión de competencia, que aquí no es cuestión de quien sepa más, que aquí es cuestión de sometimiento y obediencia. Que aquí no es cuestión que yo puedo decir, guau, pero yo no soy la hija de un pastor, ni de un evangelista. Ay, ¿de dónde yo vengo? Ay, chichi. Señor, solamente tú puedes hacer esto. Solamente tú lo puedes hacer. Entonces, deja de estar descalificándote. Simplemente porque los demás no quieren aceptarte. Ya tú eres aceptada y aceptado. Debes de proseguir. Esto no es cuestión de título, de que cuánto tiempo está en un evangelio, que cuánto tiempo está trabajando, que esto es cuestión de obediencia, sometimiento, arrepentimiento y recibir a Jesucristo como tu Salvador. Para que tu vida empiece a cambiar. No va a ser fácil. El camino de Dios no es fácil. Pero Él está con nosotros para fortalecernos, para cuidarnos y protegernos. Así que no puedes intimidarte por eso. Chao, te dejo. Besos y abrazos y que Dios te bendiga. Y te amo en el amor de Cristo. Bye. Comparte esto. Chao.